Desde la Sociedad para la Obesidad y Síndromes Asociados, nos hemos unido a BeHealth para invitarte al primer simposio educativo de diabetes en Puerto Rico el sábado 31 de agosto en Plaza Las Américas frente a Macy's de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Tendrás la oportunidad de educarte de la mano de expertos en obesidad, endocrinología sobre la obesidad, sus complicaciones y el riesgo de desarrollar otras enfermedades graves de salud. Ven a educarte y disfrutar con nosotros. ¡Te esperamos!